Los ojos me están mirando y no explico la razón Todas las manos están temblando, este miedo es mi emoción Nos conocimos en la noche, siempre dices que es amor Y yo te digo que no, solo juego en sexo amor Amor, ay no, amor, ay juego en sexo amor Amor, ay no, amor, juego en sexo amor Nos conocimos en la cantina, parecí disimular Tu compras y lo francés, yo tu parro de arrabal Pero si te deseo, no importa el resto social Tu tembra que escucha un pan, para mí nada especial Yo te digo que no, solo juego en sexo amor Como Malmés 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 Gracias.